¡Hola buenas! Aquí Alex y hoy les traigo un nuevo vídeo que os voy a explicar cómo conseguir puntos ilimitados en Call of Duty Zombies, ¿vale? Es una estrategia que se puede hacer solo, que eso es lo que hace la diferencia. Hasta ahora las estrategias que conocían eran con dos jugadores, y uno se muere, el otro revive, y así sin parar. Eso hacía que sumaran puntos, pero esta funciona para cuando estéis jugando solos, así que aprovecharla para lo que queráis. Y como siempre, vamos rápidamente a explicar cómo hacerlo. El único requisito previo que hay que cumplir es activar la electricidad. De esta manera la siguiente ronda será una ronda de perros, y será en esta ronda donde ya podremos hacer la estrategia. Vendremos a esta zona del avión, donde está partido por la mitad, y mirando esta esquina en este ángulo apretaremos X. No solo eso, solo apretaremos X y con el joystick tiraremos un poco hacia adelante. De esta manera los zombies se acumularán de la siguiente forma. Como podéis ver, no os tenéis que preocupar por el gas, no os va a matar. Y los zombies, los perros, van a venir a esta plataforma de aquí, y van a explotar, porque no son capaces de atacaros. Entonces lo que hace el juego es matarlos, para ver si poniendo uno nuevo puede atacaros. Entonces, ¿dónde está el truco? Tenéis que instalar una bala, o dos o tres, da igual, yo aquí lo hago con esta arma de ráfagas, a los zombies para que os cuenten los puntos cuando estos se mueran. De esta manera tú no matas al zombie completamente, por lo tanto no cuenta para pasar de ronda, como vais a ver, no me cuentan las kills. Pero sí que nos da puntos al desaparecer el zombie. Esta es la clave de la estrategia, simplemente tenéis que quedaros aquí y ir dando balas hasta que tengáis los puntos que vosotros queráis. Oh, pero Alex, sí, sí, me he quedado sin balas, o no tengo 20 balas para conseguir los puntos que yo quería. No pasa nada, como veréis aquí, me quedo sin balas, porque estoy usando una pistolita a ráfagas, que realmente no es el mejor arma para hacer eso. O sea, gasta tres balas en vez de gastar una, pero bueno, me quedo sin balas, no pasa nada, me bajo, vengo aquí a la ala, compro más munición, que además no cuesta nada, vuelvo aquí a la esquina y subo. Como veréis aquí, los zombies no os tienen que molestar, vosotros tranquilos, nos van a quitar casi vida, que me caigo porque me he caído, no pasa nada, vuelvo a subir, ¿vale? Ningún problema, si os molestan los zombies o los perros os exponen en el medio, os movéis y ya está, pero como veis, vuelven a subir y vosotros volvéis a hacer puntitos. Así que nada chicos, así es como se consiguen puntos infinitos en The Machine, jugando solo incluso. Si os ha gustado el vídeo, os ha servido, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.